Acción Porque uff, como te pillen David, ¿te has enviado los informes ya? No Acción Porque uff, como te pillen David, ¿has enviado ya los informes? Sí, sí, los acabo de enviar ahora mismo Acción 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 David, ¿cómo quedamos? No David, cierra la ventana de me sentí Tío, espira un minuto Está contento por el triunfo Y está dispuesto a todo Está contento por el triunfo Y está dispuesto a todo Inspira para copiar fuerza y se apaga la pantalla Ya está, ¿no? Grabando y... Acción Hola, Macito Y ahora ¿Qué ha pasado? Te he girado el directo asustado No quiero volver a verte No quiero volver a saber nada de ti No quiero que te acerques a mí nunca más No quiero nada tuyo, ¿me oyes? No, chica Vuelve, vuelve Acción Acción ¿Y esto? ¿Esto qué es? Eres un cerdo Hostia, no Acción ¿Y esto? ¿Esto qué es? Eres un cerdo Dos años juntos Y más... Acción ¿Y esto? ¿Eres un cerdo? Dos años... Fornic Acción ¿Y esto? ¿Esto qué es? Eres un cerdo Dos años juntos Y más es esto Si es que ya me lo decía mis amigas Eres un cabrón Eres un cabrón Pero cariño Que yo solo te quiero a ti Esto era un vulgar jueguecito de red Para probar nuevas tecnologías No, no te entraba Acción ¿Y esto? ¿Esto qué es? Eres un cerdo Dos años juntos Y más es esto Si es que ya me lo decían mis amigas Eres un cabrón Eres un cabrón Cariño, pero yo te quiero a ti Esto era un vulgar jueguecito de red Para poder que no lo guardes Búscate un vibrador Un robot que te la casque Porque estas no van a volverte a tocar en la vida ¿Me oyes? Nunca más Para mí has desaparecido No No quiero volverte a ver Pero cariño, yo te quiero a ti Esto era un vulgar jueguecito de red Para probar nuevas tecnologías Nuevas tecnologías Si quieres nuevas tecnologías Búscate un vibrador Un robot que te la casque Porque estas no van a volverte a tocar en la vida Joder Acción ¿Esto qué es? Eres un cerdo Dos años juntos Y más es esto Si es que ya me lo decían mis amigas Eres un cabrón Eres un cabrón Cariño, yo te quiero a ti Esto era un vulgar jueguecito de red Para probar nuevas tecnologías Nuevas tecnologías Oh, ya ¿Qué ha pasado? Joder Enseña, enseña Y acción ¿Quieres tu iPad? ¿Quieres tu puto iPad? Pues toma Ahí tienes tu puto iPad Cabrón de mierda Lo está roto ¿Y la torta? Acción El iPad es mío ¿Quieres tu iPad? ¿Quieres tu puto iPad? Pues ahí tienes Cabrón de mierda Ahí tienes tu puto iPad Desgraciado La hostia Joder Acción El iPad es mío ¿Quieres tu iPad? ¿Quieres tu puto iPad? Pues ahí tienes Cabrón de mierda Ahí tienes tu puto iPad Joder Acción El iPad es mío ¿Quieres tu iPad? ¿Quieres tu puto iPad? Pues aquí tienes Tu puto iPad Joder La arrebataba Acción El iPad es mío ¿Quieres tu iPad? ¿Quieres tu puto iPad? Pues aquí tienes Tu puto iPad Qué joder Claro, mira Acción Hola, me llamo Iván Y este corto ha sido de un chico Y una chica Que el chico chateaba Por internet Y la chica también La chica lo pilló Y el chico Estaba Le hizo Estaba también chateando Por internet Y entonces la chica Le dijo Estoy en el parque Con una falda roja Como entonces Fue al parque el chico Y la vio Y era su novia Y la chica no había tan remedio Que tirarle el anillo Se lo tiró Y después Dijo No te quiero volver No te quiero ver Nunca más Y dijo el chico No, espera Eso es mío Y dijo Toma, maldito cabrón Y se lo tiró al suelo Y se lo pisó Se lo dio a la chica Se lo dio al tío Y después se fue Y este corto para mí Ha sido un honor Y he suado mucho Como veis Me ha costado mucho Hemos hecho muchas tomas Y como veis Me ha gustado Es un trabajo muy chuli para mí Y como veis El Sergio Que ha hecho Como todas estas pelis Remedios Y mira Para mí Ha sido un honor Muchas gracias Y adiós Gracias por ver el video